Esta es la casa de uno de mis hijos, tengo cuatro hijos. Él tiene un mellizo que casi lo matan, me quemaron la casa junto con las dos hijas y la esposa. Fue muy fuerte, porque en un momento dado del 7 de octubre me dijo, mami, salvame. Y empecé a gritar por teléfono, por whatsapp, por todos lados y por suerte pudieron ir a rescatar. Él estaba muy mal, tirado en el piso con el teléfono y él pensaba que las hijas y la esposa ya estaban muertas. Entonces me dijo, mami, por favor, ayúdame, no puedo más. Y bueno, por suerte pude lograr que lo vayan a salvar y él no podía abrir ni las puertas ni las ventanas porque estaban al rojo vivo. Entonces, no sé de dónde sacó fuerzas. Un amigo de él, que fue el que lo rescató, le dijo, en cinco minutos estoy ahí. Y bueno, no sé de dónde sacó fuerzas. Abrió el cerrojo que tenía puesto, que no sé de dónde sacó la fuerza. La verdad que fue muy, muy duro. Y lo pudieron sacar a él. A ellos... Se lo llevaron. Se lo llevaron. Con la mujer y la don melliza, de tres años. Con las mellizas, este es David, el mellizo, la esposa. Este es mi hijo chico. Esta es la hermana de Sharon. Que estaba acá también. Que también estaban acá. Estaban visitándolo. Vinieron a visitar. Y este es mi hijo, el menor. Y este es mi hijo. Con la novia y el hermano de ella también, que no tenemos el topo acá. También se lo llevaron. El hermano de ella es enfermero. Entonces salió a atender a gente. Hucho gritos que la gente... Bueno, salió a atender y aparentemente se lo llevaron también a él. Aparentemente no sabe. No. No se sabe nada de él todavía. De él no se sabe nada. Pero le nació una criatura, la mujer de la luz, estando secuestrado todavía. Sharon es un héroe. Last night she spoke en la televisión, streaming, moving. She was there. With the two girls. El viernes, para que te des unida el viernes, por la noche, estuvimos cenando en casa, la noche de charla. Éramos... 20 personas. 20 personas. Y el sábado a la mañana, me quedé con media familia. Me sacaron media familia. Me cortaron por la pista. Estamos destrozados, destrozados. Una injusticia total. Lo que se escucha, lo que se escucha en la ONU, lo que se escucha en la televisión, en el exterior, es una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza total. Hablan de las humanitarias. Es increíble. Es increíble. Hay chicos que necesitan remedio. Gente más lógic. El hermano de ella es... Mi hermano se encontró con usted. Prendieron la vela de Hanukkah. Sergio Passac. ¿En el Libertador o en el... No sé en dónde. En la plaza. En la plaza. Y en el hotel donde estaba parando, también hicimos... Hicimos prender las velas y estuve con muchos familiares en ese día. Para eso fue... Esto fue unos días más adelante, pero también los recibí en el... en uno de los salones del hotel. Y también prendimos las velas de Hanukkah. Y tú puedes asegurar que el presidente va a hacer todo lo posible. Porque es un gran hombre y es un gran señor. Gracias. Seguimos pidiendo por el rescate de todos los bienes y en especial también por los arqueños están. Gracias. Gracias por este señor de la casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.